Gracias Corea, es lo único que los mexicanos podemos decirle a una nación que con su agónica victoria sobre Alemania, 2 a 0, permitió alargar el sueño mundialista de un México que terminó quedando en segundo lugar de su grupo tras ser vapuleado por una sólida Suecia, 0 a 3. Hoy hermano coreano ya eres mexicano, podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en Cultura Colectiva News los mejores memes de las reacciones de Maradona tras el milagroso pase de Argentina a octavos de final, Cultura Colectiva. ¡Gracias!